En medio de toda la situación que durante las últimas semanas ha estado viviendo el país, hay quienes hablan pues de una crisis social, hay quienes expresan no hemos llegado a esos límites, pero sí hay afectaciones en diferentes rubros, en diferentes actividades, hay un impacto en las actividades de producción, pero también en la parte comercial y una de ellas pues definitivamente también forma parte del atractivo turístico, de la promoción turística del país. Hemos estado anteriormente hablando acerca de ese plan de reactivación, de las decisiones oportunas y demás, pero ahora tenemos otro episodio. Esta mañana está con nosotros Don Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, porque es oportuno conocer el punto de vista y hacer un balance. Ya definitivamente hemos hablado de cifras anteriormente, no son alentadoras, sin embargo, en medio de esto sí es, como dije hace un momento, oportuno saber cómo está el sector. Veíamos hace poco cantidad de personas caminando hacia el aeropuerto de Tucumán desde el propio corredor sur. No sabemos si todos eran turistas o nacionales también saliendo, pero se habría hablado de una línea pues habilitada para brindar atención a los turistas, ¿se ha cumplido o no? Don Ovidio, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Momentos muy difíciles estamos pasando y si lo analizas profundamente, te vas a dar cuenta que lo que nos ha llevado a esto y nos puede seguir llevando es la desigualdad que tenemos en este país. Sabemos, estamos hacia un país donde se abre mucho más la brecha entre lo más rico y lo más pobre. O sea, la clase media que siempre ha sido muy fuerte aquí pues tiene una tendencia a ir decayendo, lo cual de inmediato genera esta clase de acciones sociales, lo cual son totalmente justificables porque un país tan chico, tan chico en territorio y en población, pues yo creo que si los que dirigen el Estado, que es nuestro, hacen las cosas bien y no le estoy diciendo la culpa a este específico miedo porque esto es algo que viene acumulándose, o sea, acumulándose hasta que llega el momento en que tenemos esto, esta clase B de acciones. O sea, si es cierto hay desigualdad, si es cierto falta mayor énfasis en educación, si es cierto que necesitamos mejores infraestructuras, si es cierto que hay corrupción, hay mucho cierto en todo esto. Lo único es que aquí sí, y sé que es difícil para un empresario y para el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, gremio que agrupa o asociación que agrupa 16 gremios del turismo, desde lo más chiquitito, pues yo soy presidente de la Cámara de Turismo de Pedasí, es una cámara chiquitita, es un destino chiquito, que tiene grandes posibilidades, pero que en estos momentos, pues, es emergente, aquí los negocios en Pedasí son chiquitos todos, mi hotel, yo soy presidente de la Cámara de Turismo de Pedasí, pero mi hotel tiene siete habitaciones solamente, aquí en Pedasí, entonces, al representar esto, pues, en este laberinto, en este gran problema que tenemos, las clases más afectadas, por alguna razón u otra, pues, ven a la parte empresarial como una de los factores que están haciendo que las condiciones de vida de muchos de ellos no se estén mejorando, pero aprovecho esto para decirte y pedirle a la ciudadanía en que analicemos esto, el cierre de las calles no afecta a los más ricos, el cierre de las calles nos afecta a nosotros los más chiquititos, porque los que tienen mucho más recursos, y yo no me voy a meter en una lucha social, pues, definitivamente, que como tienen más recursos, por X o Y razón, tienen la facilidad de soportar más, inclusive, mañana me voy del país, espero que pase la crisis y regrese, o sea, cerrar una calle y que no le llegue, que no pueda el empresario chico de las tablas, que vende carne, que estaba hablando con él esta mañana, pues, que no puede, no han podido pasar y que no le llegue el producto, que no pueda llegar a estos destinos chicos, pues, ahí tienes un problema serio que está afectando el desarrollo de esta economía. Entonces, las pérdidas, las pérdidas que yo escucho, yo veo cifras, pero en el fondo nadie tiene una cifra exacta de cuántas son las pérdidas, porque no las puedes cuantificar solamente en cuánto yo no he vendido, yo tengo dos semanas de no tener ningún cliente en mi hotel, así como hay dos semanas que los restaurantes, que su mayor tráfico o mayor negocio está en el turismo, pues, tampoco. Que los amigos de la escuela, que son los capitanes de los botes de primaria y secundaria, amigos míos, pues, que son los capitanes de los botes que llevan a la gente a la isla Iguana, pues, no han hecho absolutamente nada en dos semanas, porque no tienes el tráfico. Entonces, ahí tú estás causando un problema muy serio en la base, y eso ni siquiera aunándole al otro problema, que es ese grande, que es toda la información que está saliendo de Panamá afuera, y que lo que está haciendo es que estos turistas que tenían reservas, reservas, por un lado, las cancelan, y los que estaban pensando en hacer vacaciones en Panamá, pues, de inmediato han cambiado sus planes, y se irían a otro de los alrededor, que no tienen esa clase de noticias negativas. Y esa era mi siguiente pregunta, el momento ahora es de cero actividad, asumo. Totalmente. No solamente el bloqueo para que llegue el turista, sino además que no haya abastecimiento de los alimentos, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, te digo algo, por un lado eso, por el otro lado nosotros acá en estos destinos chicos, nosotros no estamos recibiendo el turista de afuera, o sea, el flujo de turistas de afuera del país es muy bajo. O sea, nunca lo hemos podido estabilizar, y ahora, después de pandemia, eso es bien, sumamente bajo. Nosotros nos alimentamos acá, en Perací, en Cambutal, en Boca Chica, en Santa Catalina, en Boquete, Boquete que ni se diga, que es uno de los más afectados. Nos alimentamos del turismo nacional, y hemos venido, hemos venido aquí, tratando de echar para adelante, sobrevivir, buscar un poquito de oxígeno, de aire con el turismo nacional. Imagínate qué turista, quién en este país se va a mover, en estos momentos, de manera turística, a cualquiera de estos destinos. O sea, eso está totalmente paralizado, y pienso que paraliza inmediatamente. Hemos perdido, de momento, la señal. Sí, ahora sí. Sí, está de vuelta. Creo que nuestra siguiente invitada, tiene el micrófono abierto, habría que apagarlo. Ya, ahora sí. Don Ovidio, adelante. Sí, yo te decía, que escuchamos mucho, escuchamos mucho, la frase, cadena de valor, en el turismo. Es una de las industrias, que mucho más, derrama, de forma automática, ingresos, porque, la cadena esa, de valor que se dice, pues es, es, es todo lo que está involucrado, para que yo pueda, vender una habitación, pues para vender una habitación, tú tienes que tener un desayuno, para tener el desayuno, tienes que tener los huevos, el pan, el, el, la carne. por ejemplo, claro, el culantro, para poder vender una habitación, pues tienes que tenerle un champusito, un jabón, para poder, tienes que tener una persona que arregle la habitación, para poder vender una habitación, tienes que tenerle, pues, tienes que hacer el consumo eléctrico, y, para estar en el hotel, que tú no te vas a quedar en la habitación, 24 horas, sino que quieres salir, pues ahí inmediatamente sale, el turista, y si en este caso, en pedacito, se va para la iguana, boom, esa es la cadena de valor, ahí inmediatamente, el capitán del bote, se beneficia, ahí se beneficia, el de la tienda, donde le van a comprar el agua, ahí se beneficia, en la tarde, quiere salir a comer, pues ahí se va a los, a los, eh, restaurantes, o sea, es una cadena de valor, inmensamente larga, transversal, que va, que va arrojando, eh, dinero en efectivo, porque esa es otra, aquí no es un tema de que lo recibo después, aquí lo recibes, de forma inmediata, y eso está, totalmente paralizado, en estos momentos. ¿Cuál es, eh, usted hizo un llamado al inicio, y aquí lo importante es, pues en dos vías, entender, primero, ¿cómo han visto ustedes, la reacción o la acción, de las autoridades? Si bien, se ha hablado incluso, o hay quienes han citado derechos humanos, pero es que se está privando, de un derecho humano al resto de la población, versus el derecho a la protesta, y, y a veces hablar de estos temas, es bastante sensitivo, porque se asumen de una vez, opiniones, o se, se señala cuando, cuando la sensatez impera antes, que cualquier otra cosa, todos estamos de acuerdo, y todos estamos hartos, de muchas situaciones en el país, y sobre todo la corrupción, que es la madre, de todo el resto de los males, que tenemos actualmente, sin embargo, ¿a costa de qué? O sea, ¿bajo qué precio estamos, eh, pagando esa, ese hartazgo, cuando hay formas, definitivamente, no sé si llamarles más innovadoras, u oportunas, o prudentes, para, eh, llamar la atención sobre estas, sobre estas situaciones, considera que se ha reaccionado, de forma oportuna, en estos casos? A nivel de gobierno, pienso que, es correcto. A nivel de gobierno, pienso que, que, con ese clamor, y esa, y esa, es, 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 lo que se sentía en el ambiente, de, de esta frustración, social, después de pasar una pandemia, donde muchos no han podido regresar, a sus trabajos, donde muchos pequeños empresarios, no han podido abrir nuevamente, sus empresas, donde, el gobierno central, disminuyó ingresos, y está buscando la manera, de poder empatarla, y seguir adelante, pues, creo que, se pudo haber, reaccionado un poco, en avance, para evitar, eh, que se saliera de la mano, como se ha salido de la mano. Eh, yo, nosotros, en nuestro primer comunicación, comunicado, de la Cámara Nacional de Turismo, hace dos semanas, y medias, eh, nosotros, lo primero que le pedimos al gobierno, a, en ese comunicado, el primer punto era, eh, solicitarle a las autoridades, al gobierno nacional, de que tenía que mantener, y garantizarle, el derecho constitucional, que tenemos todos los panameños, en este caso, es, el, el, el libre tránsito, por las carreteras de este país, así como tú tienes que garantizarle, la seguridad, tienes que garantizarle, la salud, la educación, porque son los, son los componentes, eh, esenciales, ¿no? Que cada gobierno tiene, se compromete, al asumir, esa responsabilidad, de, de, de administrar, nuestro negocio, que se llama Panamá, negocio de todos los panameños, pues ahí, ahí es donde yo digo, ¿no? ahora, eh, el avance, y espero, espero aquí, lo que creemos en Dios, pues le pedimos a Dios, lo que creen en otro, piden a otro, lo que, eh, podemos, eh, interceder en una forma u otra, pues de que se logre, un acuerdo, eh, estos son, sistemas políticos, todos en estos países, esto es democracia, pues, es imposible pensar, que la política se mete en esto, porque siempre se va a meter, eh, y ahí sí pedirle a, a los que, por una o equis razón, están, liderizando, movimientos políticos, de que, ante todas circunstancias, lo primero que tenemos que pensar, es en Panamá, y, y sé que, dicen, sí, en Panamá, pero lo que pasa es que pensamos en Panamá, y no, la vida mía, continúa igual, es totalmente cierto, y a mí nadie me lo va a decir, porque yo soy de Pedací, vivo acá en Pedací, ¿ok? Y, y me he criado acá, yo entiendo, esa frustración, esa frustración es real, esa frustración de no oportunidades reales, existe en este país, te metes en cualquiera de estos, los corregimientos nuestros, y te vas a encontrar, a jóvenes, que con un súper esfuerzo, que hicieron sus padres, a punta de un trabajo arduo, que quieren una mejor vida para sus hijos, o sus hijos están sentados en la casa, sin tener la oportunidad, de tener un trabajo, de poder echar para adelante, no es que no son más, que son menos inteligentes, no, 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 esto no es un cuento de inteligencia, esto no es un tema de genética, esto es un tema de oportunidad, entonces, pero lo que sí es importante recalcar, y que lo analicemos profundamente, es que los cierres, es que toda esta conmoción, le hace mucho más daño a ese, a ese individuo, a nosotros los chiquitos, yo soy chiquito, pareciera que no, que yo soy grandote, pero yo soy chiquitito, es lo que tengo acá, un pedacil, lo pueden venir a ver, y claro que el daño es, es mucho mayor, hacia, hacia los más vulnerables, como siempre es, lamentablemente, es así, y es ahí donde yo considero, que debemos, debemos analizarlo profundamente, sentarnos a negociar, definitivamente, definitivamente, que hay muchísimas cosas, que tenemos que mejorar, en este país nuestro, pero hacerlo de una forma civilizada, sentados en una mesa, por las dos partes, por las partes del ciudadano, como yo, que queremos lo mejor, para nuestro país, y la parte por el gobierno de turno, el gobierno está cada cinco años, cada cinco años, nosotros, en una, en un evento, que se llama, votaciones, ahí, lo que estamos dándole, es un contrato, a una persona, por cinco años, para que administre, lo nuestro, que es Panamá, entonces, cada uno, que asume esa responsabilidad, cada cinco años, pues, tiene que entender, que se va a enfrentar, a situaciones, muy difíciles, y lo que queremos, como ciudadanos, es que, vayamos perfeccionándonos, como país, en todo sentido, y que verdaderamente, logremos esa, esa, esa independencia, porque, porque hablamos, de la independencia, de 1903, de la separación, del Cate, y que recibimos el canal, pues, la otra que tenemos que lograr, y conquistar, es la, donde cada uno, de nosotros, los panameños, tenemos oportunidades, para surgir, y, y echar para adelante, y, y soñar, pero que los sueños, eh, eh, se puedan convertir, en realidades, en realidades, si verdaderamente, eh, la persona lo quiere. Don Ovidio, antes de finalizar, una pregunta, que, que seguramente, eh, pues, sea quizá, imprecisa responder, pero, ¿cómo, cómo se levantaría, o cómo proyecta, el gremio de turismo, el rubro, en particular, la actividad, levantarse, de, luego de un impacto de pandemia, y ahora, con toda esta situación, ¿cómo, qué cosas, serían importantes, o podrían tomar en cuenta, en lo próximo? Mira, nosotros estamos, yo estoy muy optimista, o sea, tú me hablas del turismo, y lo vengo diciendo, o sea, aquí no hay una industria, realmente, eh, desarrollada, o sea, el turismo en Panamá, se, y por las razones obvias, pues, se desarrolla en áreas, donde, por ejemplo, el mayor atractivo nacional, que es el canal de Panamá, pues, y donde tenías, un centro financiero internacional, donde hay mucho negocio, la oferta de habitaciones, está concentrada en la ciudad de Panamá, lo normal, ¿ok? Pero no tienes, no tienes una proliferación, un desarrollo, de una industria, a nivel del país, se está haciendo, y se está logrando, día a día, gobierno tras gobierno, yo, que me pregunta, yo en Pedasí, hace 25 años, pues aquí nadie hablaba de turismo, ahora en Pedasí, se habla de turismo, y si quiere decir, que si vamos avanzando, tenemos, tenemos proyectos, que estamos trabajando con ATP, de, de, y que no hemos parado, donde, por ejemplo, tenemos, vamos a hacer, tratar de fundamentar, las promociones, los paquetes nacionales, estamos tratando de bajarle los costos, al, al producto nacional, estamos inyectando, y buscando la manera, nuevamente, de, de, de buscar el mercado colombiano, para, para los productos, que en estos momentos, son apetecibles, como lo que son el sol y playa, naturaleza, por ahí estamos, hay un fondo de promoción internacional, que se creó en el gobierno pasado, enhorabuena, que lo que estaba buscando, era darle un seguimiento, y, y pasar los, los cambios bruscos de gobiernos, para que no se interrumpiera, lo que era la venta del país afuera, estamos buscando, yo, nosotros acá en Cantur, yo ando buscando, por ejemplo, un fondo de fomento al turismo, donde podamos tener, acceso a financiamiento, a los más chicos, también, ¿no? Como también hay que traer los proyectos más grandes, o sea, el turismo en Panamá, créemelo, va para adelante, estos son tropiezos, que nos estamos encontrando, y que, pero Panamá tiene, una gran ventaja, que Panamá es un lugar chico, con grandes y grandes atracciones, que se convierten, que una vez se convierten, en productos turísticos, e inmediatamente, son atractivos, para cualquier mercado, hablaba con unos periodistas, de las revistas más importantes, de turismo, de los Estados Unidos, y Europa, hace unos días, que estaban haciendo una gira, eran neoyorquinos, y de Boston, y le preguntaba, ¿qué opina? Dime la verdad, sobre Panamá, y me dice espectacular, había una de Manhattan, que era la primera vez que venía, y digo, ¿y por qué es espectacular? Dice, porque tan poquito, en un área tan chiquitita, encuentro tanto, tanto la parte cultural, de ustedes, es impresionante, paso de un lado, paso al otro, y me voy encontrando, diferentes, aspectos culturales, me voy encontrando, la naturaleza, de la parte atlántica, como de la pacífica, o sea, hay una serie de productos, que ustedes tienen, una experiencia, es toda una experiencia, independientemente, de los puntos, hay toda una experiencia, que se puede, promover del país, toda una experiencia, me dijo una cosa, que nunca había escuchado, la neoyorquina, que escribe para Force, que escribe para Condenas, que escribe para esta súper, revista, me dice, la ciudad de Panamá, y la ciudad de Panamá, es espectacular, digo yo, es una ciudad romántica, digo yo, wow, eso si me gustó, nunca lo había escuchado, pero para que te des cuenta, todo lo que tenemos nosotros, en este país, por eso mismo digo, este país, a nivel turístico, claro que va avanzando, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que siempre, pensando en un turismo sostenible, que le da, que le beneficie a todos, y que nos genere, oportunidades para todos. Definitivamente, y ese es el mensaje, importante, con el que debemos, no solamente quedarnos ahora, sino avanzar, en el momento, en el que ya superemos, todos estos sobresaltos, y en el mejor de los casos, cuando se lleguen, acuerdos oportunos, en beneficio del país, de la mayoría, Don Ovidio, como siempre, muchísimas gracias, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad, hasta luego. Bien, vamos a avanzar, siendo las 8.36 minutos de la mañana. ¿Qué dicen las redes en Panamá hoy? Así como avanza el día, pues avanzan los temas que hacen tendencia a través de las redes sociales. Vamos a dar paso nuevamente a Francisco Franco para actualizar temas de tendencia en redes sociales. Así es, mi estimado Ricardo, en redes sociales, están circulando muchos más temas adicionales a los que compartimos más temprano. Lógicamente, mucho de lo que sigue circulando en todo el país gira en torno a las protestas y a las demandas sociales que en este momento se dan. Y quiero puntualmente compartirte que hoy es tendencia Marcela Galindo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo de Ovarrio, quien ayer participó y pidió al presidente puntualmente de la República, Laurentino Cortizo, que en los diálogos de alguna u otra forma, algunas peticiones y fue bastante enfática y puntual, respaldada por algunos representantes de la Cámara de Comercio en este comunicado que se leyó ayer a la Nación y que de alguna u otra forma fue replicado en muchos medios, tanto locales como en el interior del país. Y una de las, para citarles textualmente un poco de lo que decía la presidenta de la Cámara de Comercio ayer, dijo, los recursos del Estado nos pertenecen a todos y todos merecemos su mejor manejo posible. Esto incluye la revisión del presupuesto del Estado, la eliminación de los incentivos fiscales al turismo y la renuncia de la rectora de la UNACHI, entre otros, o por mencionar algunos, fueron sus palabras, y han surgido, Ricardo, una serie de cuestionamientos de algunos usuarios en redes sociales sobre la no inclusión en su comunicado de la disminución del costo de los medicamentos. Y hay videos y fotos de personas que indican que la presidenta de la Cámara de Comercio es parte del negocio de los medicamentos en una empresa.